El sol está en todo Lima, ciudad capital, con más de 12 millones de personas. Vemos ya que las playas están repletas, no solamente las playas, también los ríos, no solamente los ríos, también las acequias, no solamente las acequias, sino también las represas de agua, donde hay agua. Es más, cuando a veces vengo por la Costa Verde, veo que mucha gente también tiene la pileta que hay aquí en Chorríos, hay un montón de gente, la gente busca refrescarse. Se saca la ropa, se queda con su grupo de baño y ahí el sol le va a impactar en el cuerpo. Ya sabemos que este sol de ahora es un sol diferente, en el sentido de que este sol pasa totalmente la atmósfera de la Tierra, porque antes había una gran capa de ozono, que es una especie de filtro, que cada día hay menos, cada día hay menos en la Tierra, esa es una realidad. La polución, el efecto invernadero, las grandes industrias que dan emanaciones de gases y gases, hacen que esos gases que se producen en la Tierra por una ambición industrial de sobreproducción, se mezclan con el ozono que está arriba y cada día hay menos ozono. Al haber menos ozono arriba, que es como una especie de paraguas que teníamos antes nosotros, ese paraguas ya no hay, queda muy poquito. Entonces los rayos solares entran con todo y encuentran a varios incautos, que me están escuchando ahorita, y por eso la doctora Ana Karina Alvarado nos va a tratar de dar una solución para que esta radiación solar, que cada día es más potente y prolongada, no produzca efectos cancerígenos en muchas personas. Así que, ojo al piojo, vamos a escuchar a la doctora Ana Karina Alvarado, que es dermatóloga. Ana Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal doctor? Buenos días. Buenos días a todos. Efectivamente, en el tema de los bloqueadores solares, pasa con frecuencia que el paciente me dice, doctora, yo me coloqué el bloqueador, pero me quemé. Significa que no lo usamos correctamente. Entonces, antes de poder usar el bloqueador, primero hay que reconocer un bloqueador adecuado, o qué debe contener un bloqueador idealmente. Algo que los pacientes preguntan con frecuencia es el número con el que viene el bloqueador, que es lo que llamamos el factor de protección solar. Se indica que como mínimo el factor debe ser de 30 o incluso mejor de 50. Básicamente este número es un número multiplicador, es decir que si yo, por ejemplo, sin bloqueador solar, me quemo a los 10 minutos, usando teóricamente un factor de protección de 30, estos 10 minutos se multiplican por 30 veces, haciendo un total de 300 minutos. Pero esto es un valor hipotético, porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, el sudor, la arena, el agua de la piscina, el agua de la playa, de alguna manera quitan o van quitando el bloqueador de la piel, y esto hace que pues el número sea un número teórico. La regla práctica es que si el factor de protección solar es de 30, se reaplique cada dos horas, y si el factor de protección solar es de 50, se reaplique cada tres horas. Otro punto importante que el paciente debe buscar en su bloqueador es que refiera que es capaz de bloquear los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B, que me mencionaba el doctor, que pasan a través de la capa de ozono, porque prácticamente ya no estamos cubiertos por la capa de ozono, y pasan no solo en el verano, pasan también en el invierno. Entonces, leamos que este bloqueador diga que bloquea contra este tipo de rayos ultravioleta y ya estamos usando un buen bloqueador. Otro punto importante es que el bloqueador debería decir idealmente que es resistente al agua, o muy resistente al agua. Significa que después de habernos expuesto al agua, teóricamente el bloqueador todavía va a seguir en la piel unos 40 minutos más si es un resistente al agua, o unos 80 minutos más si es muy resistente al agua. Pero de nuevo, esos son valores teóricos. Lo que se indica es que si, por ejemplo, uno entró a la piscina, entró al agua de la playa, se debe reaplicar de inmediato el bloqueador solar apenas salió. Ahora también están saliendo bloqueadores que además de esos rayos ultravioleta, bloquean lo que llaman radiación visible o radiación infrarroja, que son otros tipos de radiación también emitidas por el sol, menos conocidas, pero sin embargo, más frecuente que la misma ultravioleta, y sobre todo que se asocian a manchas, y por lo cual también si su bloqueador tiene eso, sería ideal. Ya teniendo un bloqueador ideal para cada paciente, hay que buscar un poco la textura. A veces la excusa del paciente es que no me gusta el bloqueador porque me cae mal, que de repente me hace brillar mucho el rostro, y ya no hay excusas para eso. El principal problema lo tienen los pacientes con piel grasa o con piel mixta. Estos pacientes se recomienda que utilicen un bloqueador de tipo toque seco o dry touch, o que sean de tipo gel, que son aptos para este tipo de pieles. En cambio, si el paciente, por ejemplo, tiene una piel seca, un bloqueador en crema, un bloqueador fluido, le va a caer bien. Los sprays o las lociones son los preferidos para el cuerpo y son los preferidos para los niños porque es de fácil aplicación. Si hay una zona pilosa, por ejemplo, como zonas con vellos, esos también deberían ser utilizados los bloqueadores con la presentación de tipo spray. Eso como primer punto. Luego, ¿cómo nos aplicamos el bloqueador? Eso también es importante. ¿Por qué nos quemamos? ¿Por qué no nos lo aplicamos bien? Se dice que por lo menos el bloqueador debe ser aplicado unos 30 minutos antes de que el paciente se exponga al sol. Y eso es especialmente importante en los bloqueadores solares que llamamos bloqueadores con filtros químicos, que son la mayoría. Es decir, que el bloqueador actúa porque, estando en la piel, cuando llega el rayo solar, genera una reacción química que hace que se bloquee en un 98%, 99%. Esto indica que todavía un 1% nos llega a la piel. En cambio, en los otros tipos de bloqueadores, por ejemplo, los bloqueadores físicos, que actúan como una barrera física como tal, basta que no se los aplique poco antes de salir a la calle. Esto como punto número 1. Como punto número 2, pues, ¿dónde nos lo aplicamos? En definitiva, el bloqueador solar se tiene que aplicar en las áreas expuestas al sol. Y esto es algo más que el simple rostro. A veces nos olvidamos de que, por ejemplo, las orejas están expuestas al sol. A veces nos olvidamos de aplicar el bloqueador en el contorno, en el párpado inferior del rostro. Los labios también. Los labios, sobre todo el labio inferior, es una zona de asiento de cáncer de piel. Entonces, también no debemos olvidar de que existen bloqueadores tipo stick o tipo bálsamos como para ser aplicados en esta zona. También no olvidemos del dorso de las manos, los pies, porque las manchas que nos van a salir eventualmente con los años son justamente porque en esta zona no hemos aplicado el bloqueador solar. Entonces, eso a tenerlo en cuenta es muy importante para el paciente. Por otro lado, no olvidemos de aplicar el bloqueador solar también a los niños. Son un grupo que está muy expuesto al tema del sol y es que el daño solar en los niños es tres veces más potente que el daño solar que puede presentar un adulto. Así que no hay que olvidar el daño en estos pacientitos. Y, obviamente, no olvidemos que además del bloqueador solar, que debe ser reaplicado cada cierto tiempo, también es importante evitar las horas fuertes del sol. Esto es, las horas de mayor radiación desde las 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Es lo ideal, que el paciente no se exponga al sol en estos momentos. Y, además, también debemos hacer uso de otras herramientas de protección solar. Aparte del bloqueador solar, que es lo más importante que se ha creado para combatir o prevenir el cáncer de piel, también es importante el uso de una ropa adecuada. Obviamente, en el verano usamos ropas que cubren menos áreas o menos superficies de la piel. Entonces, esto hace que haya más áreas que tratar con el bloqueador solar. También se recomienda que utilicemos, de repente, tapazoles. A veces a la gente no le gusta utilizar, de repente, bloquear. Bueno, por último, yo les digo, pero utiliza un tapazol. Movilízate con un tapazol o incluso agrégale, pues, un sombrero de ala ancha para que cubras la mayor cantidad de superficies posibles. Y, por lo menos, teniendo en cuenta estos tips, lo que buscamos, pues, es reducir la incidencia de estos casos de cáncer de piel que nos están llegando a diario y que, bueno, ahora en los veranos, sobre todo, los detectamos porque hacemos, pues, campañas de despistaje anual. Todos los dermatólogos, todos los años, los primeros domingos de febrero. Eso como punto importante, doctor. Bueno, como dice el refrán, guerra avisada no mata gente. La doctora Ana Karina ya te ha recontravisado. Así que, si te achicharras, es por culpa tuya. ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Ana Karina Alvarado? Bueno, me pueden encontrar en la clínica La Luz, en la avenida Perú 3811, en San Martín de Porres. Y en la clínica Dermatólogos Asociados, en la avenida Carlos Izaguirre 757, mi teléfono 998034581. Y no olviden seguirme en las redes sociales, en Instagram, doctora.anacarina.dermatóloga, para darles, pues, los tips para el paciente, para su buen cuidado de la piel y para prevenir enfermedades importantes de la piel. Bien, gracias a la doctora Ana Karina Alvarado, médica dermatóloga de la clínica La Luz. Así que, ahí anoten esos, cómo la pueden contactar. Bien.